Hey que tal amigos, sean bienvenidos a la segunda parte de Void Memes México, recuerden compartir este video para que seamos cada vez más, si este video llega a los 200 likes subiré la tercera parte, así que comencemos. Eres una niña en Michoacán, creces admirando al ejército y a la marina, después de cursar la secundaria, escuchas de la posibilidad de entrar al ejército una vez que acabes la preparatoria, concluyes la preparatoria y logras entrar al ejército, comienza tu entrenamiento. Poco a poco vas notando algunas cosas dentro del ejército, te das cuenta que gran parte del ejército no es como tu lo pensabas, decides desertar y cambiar de bando, pasa el tiempo y ahora perteneces a un grupo del crimen organizado. En una de tus tareas diarias, tienes que preparar un dron para un ataque a distancia, por miedo al enojo de tus jefes, decides callar el hecho de que no tienes conocimiento de como se manipulan los drones, así que comienzas a darle mantenimiento al dron. ¡Oh no! Este no era el cable. 11 de julio 2021. Apatzingán, Michoacán. Incidente. La güera china. Eres una joven maestra de preescolar. Desde joven, siempre has querido impartir clases a los niños más pequeños, tienes la posibilidad de por fin cumplir tu sueño, pero para ello te piden que viajes a otro estado de la república. Llegas a la escuela, y notas que ésta comparte espacio junto a una guardería. Te llama la atención, la peculiar forma de la estructura, puesto que es muy distinta a cualquier otro salón de clases o escuela que hayas visto. Con el paso del tiempo comienzas a notar algunas cosas curiosas de la escuela, asimismo notas que es bastante difícil el tráfico dentro del aula, puesto que las salidas son muy angostas y solo cuentas con una. De repente un día comienzas a percibir un olor bastante extraño, que raro, es como un olor a humo. No le das importancia, puesto que te encuentras en una escuela bastante sólida, que está junto a una bodega de papel. Que está junto a una bodega de papel. Eres un instructor del ejército mexicano. Este año, te toca adiestrar a los nuevos soldados, que se encargarán de cuidar al país. Pasa el tiempo y por fin decides retirarte, puesto que has servido lo suficiente a tu nación. Escuchas pequeños rumores acerca de tus exalumnos. ¡Qué bien! ¿Qué habrá sido de ellos? Te preguntas. Los rumores cada vez son más fuertes y todos apuntan a que uno de tus exalumnos anda metido en malos pasos. Decides que esto no se puede quedar así, a través de contactos en el ejército, logras dar con la ubicación de tu exalumno. Reúnes a un comando para intervenir su casa, llegas a su domicilio, preparas a tu equipo para entrar, derribas la puerta de una patada y comienza el enfrentamiento. Después de un intercambio de balas, logran neutralizar a la mayoría. De un tiro en el pecho logras desarmar a tu exalumno. Lentamente te acercas a tu exalumno. El muy decepcionado intenta hablar pero sus heridas se lo impiden. Lo miras a los ojos y antes de darle el tiro de gracia le dices. Yo no adiestro narcos. Desconocido. Tijuana. Incidente. Un mal alumno. Eres un país en vías de desarrollo pero con demasiado potencial. Tus vecinos siempre se han burlado de ti, pues consideran que no eres más que una nación débil e inútil la cual no es más que un lastre para ellos. Las tensiones comienzan a crecer alrededor del mundo, por lo cual te ves obligado, a formar alianzas arregañadientes con tus vecinos. Estos desde siempre te han considerado una nación frágil e inútil, sin embargo tú en secreto has estado desarrollando un programa nuclear el cual te permitiría ponerte al nivel de estas potencias y por fin dejar de ser un país sumiso ante las potencias. Después de muchos años de investigación, por fin, logras obtener resultados y decides realizar una prueba para demostrar tu poderío. Vaya lo has logrado. Por fin, después de tantos esfuerzos, lograrás convertirte en una potencia la cual no será humillada nunca más. ¿O no? Tus vecinos se han percatado de tu potencial y junto con los traidores a la patria que alguna vez te juraron lealtad, te obligan a destruir todos aquellos avances los cuales te permitirían llegar a ser una potencia. En un último esfuerzo, logras ocultar en alguna parte de tus desiertos estas armas, sin embargo debido a esto te ves obligado a seguir siendo una nación débil la cual por un momento, logro probar los jugos de la grandeza y ser considerada una potencia. Pero a partir de ahora ya no eres más, que un país en vías de desarrollo. 22 de septiembre de 1979. México. Incidente. El proyecto Vela. Una traición nacional. Eres un trabajador de limpieza en un hospital. Últimamente has estado teniendo problemas de dinero. Sin embargo tu jefe te regala unos fierros para que puedas venderlos, y tener algo de dinero. Comienzas a recoger los fierros. Sin embargo, uno de ellos es bastante pesado y difícil de mover, por lo cual decides romperlo en partes, para poder transportarlo mejor. Al romper un pedazo de fierro, éste comienza a botar pequeñas esferas de un color muy llamativo. No le das importancia y los recoges con las manos. Los subes a tu camioneta. Llegas al centro de reciclaje y vendes los fierros, por los cuales te dan 1500 pesos. Pasan los días y comienzas a sentirte mal, decides no hacerle caso a tu cuerpo puesto que piensas que es un simple resfriado y que unas vacaciones te serían de gran ayuda. Continúa pasando el tiempo y tu salud empeora, decides ir al doctor y éste al realizarte unos estudios descubre algo impactante. Tu cuerpo ha sido diagnosticado con grandes dosis de radiación. ¿Cómo pudo pasarme esto? Si lo último que hice fue ir a vender unos fierros viejos que saque del hospital. El doctor te pregunta cómo eran esos fierros. Le describes cómo eran aquellos fierros. El doctor descubre que aquello que rompiste y vendiste como fierro viejo era una máquina de radioterapia. De inmediato, intentas contactar al centro de reciclaje para evitar que el material pueda ser fundido junto a otros metales, puesto que sería extremadamente mortal para la población. El encargado contesta. Le comentas la situación y se queda callado por un momento. Y simplemente responde. Esos fierros ya han sido fundidos y fueron utilizados para crear varillas para los hogares y están en camino a todo el país. Oh vaya. Parece que llegaste algo tarde. Diciembre de 1983. México. Incidente. Cobalto, 60. De acuerdo amigos, espero que les haya gustado esta segunda parte. Recuerden compartir con todos sus amigos para que alcancemos la meta de 200 likes. Para que suba la tercera parte. Espero que les haya gustado y sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.